Buen viaje, Aeromosa. Temes que por tu cuerpo no muera y no establecerte como cimiento primordial en esta calavera. Es gratificante el indudable calor de tu primavera, el frío en altez ausencias, pero no pretendas que me hiera. Comentan que has llegado un monarca, mariposa. La soledad sería castigarte de forma tormentosa. Siempre ves en hombres viajes, aprovecha, Aeromosa. Por supuesto estarán bien, quité tus espinas, Espinosa. Temes que mi sol sea guiado por otras caderas y tus curvas prestadas para las carreras se olviden. La soledad sería castigarte de mil maneras, esclava de tu instinto, dueña de lo que no te despides. Gracias por ver el video.